hola y muy buenas tardes soy margarita cruz amaro viniendo aquí desde mi hogar y oficina de casa este el razón por este vídeo que estoy haciendo quería darles unos este unos tips unas ideas para su negocio de la bonn si eres representante este si no eres representante puedes buscarme en línea aquí por medios de youtube o por mi correo perdón por mí este página electrónica de your abon punto com lina diagonal m cruz amaro ok eso como quiera aquí lo voy a ponerlo la información abajo de la descripción de este vídeo pero como dije este estoy haciendo este vídeo para darles unas ideas este cuando me llegan unas ideas quiero compartir con todo el mundo porque así prendemos todos y eso anyways aquí tengo unos este muestras y un y un folleto de la bonn y este mismo cosa que está aquí también es hojas de para las bolsas para decorar una hoja completa pero lo corte en cuadros ok porque ahorita voy a ir al banco a depositar mi dinero de la bonn y pagar miles y eso es lo bonito de este negocio yo soy mi propio jefa no tengo que yo a contestar a nadie si quiero trabajar trabajo y si no trabajo no trabajo pero como a mí me encanta ayudar a la gente que es lo bonito de este negocio tú lo puedes tú puedes correr su negocio como usted quiera conste que ustedes no quebran la ley de la bonn o con tu ciudad ok pero ese es otro vídeo como dije yo voy a ir al banco depositar dinero y pagar unos miles y a ir a unas compras porque es día de pago para mí porque yo a mí con el abono a mí me pagan cada semana sobre eso lo bonito de este negocio muchas compañías pagan quincenal mensual y a mí y muchos de nosotros nos nos pagan semanal yo soy una de ellas me pagan semanal gracias a dios aquí tengo una bolsita y esta bolsita es la más chiquita que tenemos y esto está vacío y adentro de allí voy a meter mi muestra de fragancia de de mujer un brillo de mujer un bálsamo que puede ser para hombre o mujer otra muestra para hombre y unas sombras para la mujer o para su drag queen porque sabes que los drag queens también usan maquillaje son no sólo olvidan de esas personas ahora y sus folletos este yo no pongo la fecha en los folletos míos yo normalmente pongo un calcomonía atrás y otro enfrente ahora yo tengo 16 años en este negocio y yo empecé a hacer cosas diferentes eso no nunca tengan miedo de hacer algo diferente de los demás personas ok eso ahorita voy a poner mi cualcomonía aquí enfrente también tengo uno atrás y otro enfrente ok y este estos ya lo ya solamente lo sacudó tantito para abajo sí y entonces garro uno de las hojas ok y dar uno de los ojos ya lo lleno así para que se queda como el piquito arriba así y si te fijas esto salió un poco menos cortito eso esto lo pongo por abajo y esto ya no más es ya donde voy a ir ahorita va a ser en un banco porque la mayoría de los bancos y voy a ponerlos todos aquí adentro de esta otra bolsa grande que este es el más grande que tenemos con el abón pero si se fijan aquí tengo cinco bolsas uno dos tres cuatro y cinco ok este es margarita cruz amaro viniendo desde mi casa ojalá que les gustaron ese vídeo de un dedo para arriba hágame unos comentarios o preguntas comparta este con su con su equipo y si estás mirando este vídeo y no tiene representante por favor mándame un mensaje personal aquí mismo este o pueden buscarme en el de nuevo www punto y griega o u r avón a v o n v de victor punto com línea diagonal m cruz amaro ok pero acá también como dije ahí está el enlace abajo hágale un clic y ahí te lleva a la página principal para inscribir o para buscar un representante ok este estoy aquí para servirles para cualquier cosita margarita cruz margarita cruz amaro y que dios les bendiga a todos ustedes adiós cuídense mucho bye bye